hola qué tal soy Aline y como saben hoy les voy a hablar de un vídeo y hoy les vengo a pedir bueno a suplicar por favor que por favor no cataloguen a nosotros por culpa de otros vale un ejemplo que ha surgido ahorita es lo de fortnite no qué es lo que pasó que por cierta persona cierto individuo este llegó a fortnite y desafortunadamente todas las personas lo han desinstalado y yo los entiendo yo los comprendo por qué a continuación les diré no pero yo entiendo yo entiendo el por qué lo desinstalaron y por qué lo eliminaron yo lo entiendo pero por favor este vídeo lo hacemos para suplicarles que no todos no todos en la comunidad LGTB somos como él no todos no todos somos tan expresivos como él no todos nos maquillamos no todos nos ponemos uñas no todos nos vestimos tan así tan como él no todos somos tan expresivos y no todos somos acosadores vale en mi caso ya me conocerán soy Aline y bueno yo jamás he acosado a alguien yo jamás he enviado mensajes a alguien que no me lo pida primero vale yo no visito perfiles yo no acoso a las personas yo en mi vida he enviado un mensaje primero vale yo siempre espero que me envíen a mí el mensaje yo nunca envío mensajes nunca 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 yo siempre espero que tú seas el primero en enviarme mensaje entonces este no todos en la comunidad LGTB somos así no todos somos acosadores no todos nos vestimos tan mal no todos este vaya no todos somos tan expresivos vale habemos eh miembros de LGTB que somos eh discretos vaya no somos este serios no acosamos no este no te estamos sustigando no estamos llevando y ay peli no 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 bueno en mi caso yo no yo no así que por favor suplico que no le agarres coraje a la comunidad LGTB por ciertas personas ciertas personas que hacen shows que hacen espectáculos que son demasiado expresivas que a lo mejor te han acosado no todos somos así por favor no todos somos así eh yo te pido de favor que por favor no nos odies por ciertas personas porque no todos somos iguales en esa comunidad no todos somos iguales habemos eh chicos más serios más respetuosos más más decentes por decirlo así más decentes vale este pues sí eso es lo que te quería decir de que no todos somos acosadores eh yo no yo como te digo yo por lo general yo siempre espero a que tú seas el primero que me envíe un mensaje porque a mí no me gusta que 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 me vayan a decir que yo estoy hostigando o que esto no no todos somos igual por favor entiéndelo por favor te lo suplico que no todos somos igual a ya iba a decir su nombre bueno no todos somos igual a él no toda la comunidad es así así que por favor le digo a la gente que por favor no sea este que no le haga reodio a la comunidad por esta persona por este individuo que él si es así que él si es expresivo que él si es este demasiado incluso para incluso para nuestra comunidad a muchos de nuestra comunidad no le agrada esta persona porque es muy expresiva demasiado entonces este por favor no dice nuestra comunidad por él por él porque no todos somos igual a él no de hecho a algunos de nuestra comunidad no nos agrada a él precisamente por ser demasiado expresivo eso no está bien vale este mensaje es algo así eh bueno de una vez te dejo en claro que habemos unos que somos diferentes por ejemplo yo en la calle es algo discreto si salgo así obviamente pero sin las orejitas de conejito pero si puedo salir así no pero a lo que me refiero es el comportamiento si nosotros nosotros no somos tan 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 cosa no tan así en la calle tan vivas o cosas así no 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 somos discretos somos normales somos serios no entonces este en la calle si somos serios somos discretos ¿por qué? porque sabemos que no toda la gente le gusta eso entonces les guardamos respeto ¿no? y no somos tan así pero a ver hay otros como él que pues sí ¿no? y eso les molesta a ustedes pero no se les quiten con nosotros por él por él ¿vale? a ver tenemos gente que respetamos que somos discretos y bueno no somos tan llamativos ¿vale? así que por favor no nos agarres odio por él porque sé que él sí eh le está dando en la torre a nuestra comunidad y pues si ya íbamos por buen camino desde que ya éramos un poquito más respetados pues ahora con él eh se va a empeorar todo ¿no? y se va a empeorar y nos van a agarrar un odio y nos van a nos van a terminar eh odiando ¿no? a nosotros en nuestra comunidad por él así que de hecho hasta yo creo que ya dejé yo voy a dejar de ser trans o trap por él voy a no sé ser fanboy nada más porque literalmente gracias a él nos va a llegar uno de odio nos va a llegar uno de desprecio hacia nosotros hacia nuestra comunidad por él entonces este pues ¿qué les digo no? eh yo creo que sí voy a tener que dejar de ser trap por él si porque ahorita con él la situación se va a empeorar y cañón entonces solo un fanboy porque él va a hacer que nos terminen linchando a todos nosotros por su culpa no no salen por él no todos somos como él Gracias por ver el video.